Tú me hablaste de las posiciones que tú querías revisar. Esto tiene que ser rapidito. Bueno, si no puedes, no importa. No, no, Ana, lo que quiero es que me enseñes lo que has visto. Aunque sea una o un par de ellas. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo la pantalla tuya. La pantalla y la que tiene las tablitas, ¿no? Ajá. Ya. No, yo lo que te decía era, yo cerré unas posiciones, yo las cerré. No sé si me apresuré, si lo hice bien. A ver, ¿qué cositas? Esta que está en él. Esta y esta, y esta. ¿Cerraste dónde? ¿Cuándo abriste y cuándo cerraste? Las abrí... Abrí... Las abrí hace días, el viernes creo o el jueves. Enséñame el precio que la abrí. Hasta cerré. ¿Eh? Enséñame el precio que viste y el precio que cerraste porque hay un... Ahí severamente hay un open gap down. A ver, a ver, a ver... Yo abrí AMKR... Ajá. Bueno, ¿y cuándo la abrí? Porque en un segundo la abrí, espera. Déjame ver. Ahí aparece, ahí aparece vendida 400 acciones. Vendida, sí, las 400 acciones. Ajá. Las compré a 21.04. ¿Y las vendiste en común? Espera, no, 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 eso no, no sé dónde verlo, ¿eh? Pon el promedio de horas, pon el promedio de horas. ¿Aquí? Pon el promedio de horas porque lo hiciste en el día todo. Sí, aquí. Ahí vendiste. ¿Cuándo compraste? Esa la vendí, pero la compré. Las marquitas no se me quedan, las marcas, de cuando compras. Sí, claro. ¿Sí se quedan? Claro. ¿No podrían ver si se me compraste? A ver, busca ahí arriba en trading, busca ahí arriba en trading, las operaciones que hiciste. Los trades, trades. No, esa la porción. Ah, en los trades yo los tengo aquí, es que es la misma tablita que tengo aquí. A ver. A ver, dime, ¿cuándo entraste? Ahí vendiste, ¿cuándo compraste? Ah. Espérate. A ver. A ver, ordenalo, ordenalo por símbolo. Ya, ya está aquí. Las compré febrero 8. Ajá. ¿A cómo? A 19.25 y ya cerraste a 2904. Perfecto. No se lo puedo. Te apresuraste, ¿por qué? Sal de la pantalla ahí. Estás muy adelantada, Alicia. Estás muy adelantada. No, la cerraron que yo, no sé, me dio ya, me dio temor, me apresuré porque no se subió después. No sabía si de pronto eso me iba a bajar. Ponme el promedio de horas para poder, para que los demás entiendan. Abrió un Open Gap app. Esto fue hoy, ¿verdad? Sí, esto fue hoy. Eso fue hoy. Entonces, abriste un Open Gap app y yo no sé por qué te pusiste emocional y cerraste en la misma apertura. No. A ver, pon 15 minutos. Pon 30 minutos. Lo abrí el día 8. Sí, pero cerraste en la apertura de hoy. ¿Por qué cerraste tan adelantado? Abre 30 minutos. Abre 30 minutos. Ajá. A ver, así abrió ahora. Y en la misma apertura, pon 15 minutos. Porque en la misma apertura tú cerraste. ¿Qué te hizo pensar a ti que tú ibas a cerrar? Observa el MACD. Si el MACD empezaba un ciclo positivo, ¿por qué cierras en el comienzo del ciclo? Porque estaba mirando en día. Un momentito, Jesús. Un momentito. Oye, yo es por... Los nietos que tiene. Ella está muy adelantada, mamá. De alguna semana. Y impresionante. Los muchachos se ponen en corte. No es fácil. A ver. Tú, escúchame. Cuando tú vas a... Cuando tú vas a abrir, tienes que ponerme... Tú abriste el día 8. Márcame y el día 8. El día 8 está como por aquí. No. El día 8. Acuérdate que estamos el día 11. A febrero. Está aquí. A ver. No es. Escúchame. Escúchame. Ponme ahí hora. Ponme hora. Hora. Ponme hora. Vamos a obviarnos del... Tú capturaste el gap en el promedio de día. Eso está bien. Pero ahora márcame ahí. El día 8. El precio que tú marcaste. Busca trading. Busca trading. Busca trading. El día 8. A 19.25. Entonces, busca el día 8. El precio 19.05. Sigue. Sigue avanzando. Sigue avanzando. ¿No? Sigue avanzando. Sigue avanzando. ¿A dónde? Sigue avanzando. Sigue a la derecha. Esos son horas. Son 8 horas. Son 8 barras en un día. Sigue avanzando. Tú lo hiciste casi al final del día. Sigue avanzando. No. No, 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 no. Ahí ya te pasaste de día. Espérate. No, no, no. Ahí te pasaste. Estás en el día 9. Estás en el día 9. El día 9.16. Y yo compré a... Escúchame. 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 Párate en la última vela de la última hora del día 8. Ahí. Sube, sube, sube el mouse hasta la vela. Ahí. Ahí tú compraste. Marco, pón una línea a 18.25 ahí. 18.05. 19.05. Ahí, 19.05. 19.05. Y como tú cazaste un Open Gap, márcame con un ciclo, con un ciclo, el Open Gap que estaba en el día 6. No, el Open Gap, más para adelante. No, más para adelante. El primero que te motivó para entrar. Este que estaba en el día 6. Ese. Ese Open Gap te motivó. Entraste muy bien. Entraste en el momento más alto del día. No importa. No importa dónde se entre. Entraste en un Open Gap y entraste ahí. Observa, márcame con una flechita la vela que marca el momento que tú compras. Espérate un momentico. Los 8. Con una flechita. Esa. No, 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 no. Ve para el día 8. Ve para el día 8. Y párate debajo de la vela. Párate debajo de la vela del día 8 que tú compraste. No, no. Ese no es el día 8. Ve para adelante. Estoy bruto aquí hoy. Escúchame. Tienes que mirar. Mira, este. No muevas el mouse tan rápido. No, porque es que me fui de ahí como él. Ah, no, no. Observa. Camina hacia la derecha. No, no, no. No hagas eso. No hagas eso. Ahí. Arriba ahora. Arriba ahora. Ese es el día 8. Ese fue el momento que tú compraste a 1905. Ahí pon la flecha. Ahí pon la flecha. En esa vela. Ahí. Tú compraste. Pon el color de la flecha rojo. Ahí mismo. Está ok. Ese es el momento que tú compraste. Ahora, como lo hiciste muy bien, capturaste un gap, ponme promedio de día. Tú capturaste el gap correctamente. Fíjate, tú capturaste el gap correctamente. No hay problema. Ajá. Y todavía te atreviste a capturar un gap por encima del... Por encima del... No. Es que lo que pasó ahí fue aquello de que yo... Yo compré aquí, aquí abajo. Ahora escúchame. Ahora escúchame. Un momentico. En mi mente yo compré aquí abajo. Tienes que escucharme porque estoy grabando esto para las demás personas. Tienes que abrirme con el mouse. Extenderme las velas para yo poder... Ahí. Ábrelo más. Ábrelo más. Ábrelo más. Ábrelo más. Ábrelo más para que la gente lo pueda distinguir. Ábrelo más. Ahí tú capturaste el gap. Te arriesgaste. Porque a mí no me gusta trabajar con el... Con nada que esté por encima del promedio de 20 días. ¿Ok? Si tú observas. Adelante de ti. El día... Cinco días antes. Había un open gap muy bueno. Que estaba por debajo. No. Sigue. A la izquierda. Sigue. Ese. Ese era el mejor open gap. Que estaba por debajo del movimiento de 20 días. Acuérdate que en la vela anterior que es roja. Cierra abajo. Y la vela positiva abre abajo. Y cierra arriba. O sea. Ahí había un buen gap. Ahí había un buen gap. Márcame ahí. Márcame con una bolita ahí. Jesús. Ahí. Ahí. Ese era el mejor gap de la temporada. Pero no importa. Tú que eres agresiva. Entraste en el gap. Allá arriba. Yo entré aquí. Aquí. En ese. ¿Y qué pasó? Yo entré aquí. Que cuando agarró el sistema. Acuérdate que yo tengo un paper y lo estaba haciendo mal. Lo estaba poniendo en marketing. Por eso cuando me agarraron la compra. Ah. Ok. Te la agarraron. Te la agarraron fuera de él. Porque hiciste una orden no limitada. Perfecto. Exacto. Eso me lo enseñaste después. Ok. Entonces. Ya. Ya tuviste que tú capturaste un open gap ahí arriba. Perfecto. Ahora póngalo en hora. Y cuando se produce otro open gap. Tuviste mucha suerte. Ok. Esta compañía que hace. Esto es tecnología. Eso tiene que ver algo con un auto. Oye. AMKR. Vamos a ver de dónde. Vamos a ver. Ajá. Esta hace. Componentes para celulares. Para autos. O sea. Es una. Pero reportó. El día febrero 8. Reportó. Su trimestre. Y tuvo un buen. Revenido. Y si tú observarás las noticias. Conjunto con la idea técnica de promedio. Tú hubieras estado seguro. Que esta compañía. Póngalo en promedio de mes. Ahora achícame el gráfico. Para ver si tuvo otro máximo. Mayor de 22. Sí. Sí que sí que sí. Hasta que ya se acabe. Ahí cuidado. Ahí cuidado. Ahí cuidado. Ahí tenemos. No. No ese que es muy grande. Pero sigue para abajo. Sigue para abajo. Sigue para abajo. Sigue bajando. No. A la derecha. A la derecha. Ahí ves uno ahí. Ahí. Súbelo. 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 No. Súbelo. Súbelo. Ahí. Márcame ahí con una línea. Márcame ahí con una línea. Una línea horizontal. Bájala. Bájala. No. No. Bájala. Bájala con el mouse. Bájala. Hasta donde yo te diga. Ahí. Dale. Dale. Bájala un poco más. Ahí ya. Bájala ahí. No. La bajaste demasiado. Súbelo más. Súbelo más. Ahí ya. Ahora. Esta compañía tuvo. El promedio de 52 semanas son 23.08. Ahora ponme otra vez. Día. Y ábramelo. 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 Ábramelo más. Ahora. Redúceme. El tamaño de. De los indicadores. De los indicadores de volumen. MACD. Y Aaron. Tienes que siempre empezar por el de abajo. Tienes que empezar siempre por el de abajo. Ahora. Siempre tienes que empezar por abajo. Ahí. Ya estamos terminando. Ahora observa. Tú tienes 26.92. Un precio histórico. Estamos en 22.95. Con el resultado que tuvo esta compañía. Y hoy que subió un 22%. Teniendo en cuenta que el mercado hoy estuvo negativo para muchas personas. El mercado en sí. Los índices. Estuvieron todos negativos. Y esta creció 22%. Así que no solamente tú saliste antes de tiempo. Sino que desafortunadamente perdiste el mejor swing. Porque esto va a llegar a 26.92. Ya. Yo te escribí. Yo creo que me apresuré. Pero. O sea. No me da. No tenía. Yo no quiero que tú me digas que te apresuraste. Pon el promedio de horas. No solamente que te apresuraste. Es que no pusiste los dos factores para hacer una operación de inversión. El factor técnico y el factor fundamentalista. No pusiste las noticias. No. Y eso es algo que tiene que estar en automático. Y si no entiendes las noticias. Le pones a tu. Tú estás usando Google Chrome. No, sí. Yo entiendo cuando leo. Ok. Entonces, si no lo traduces. Y vas a tener un mejor entendimiento. Pero ahora. Ahora esto es lo que va a pasar. Hoy subió un 22%. Y mañana debe caer un 12%. La mitad. Un 12%. Si tenemos suerte. 22. No 25. Por un 12%. Va a estar en 20. 20. Tú compraste a 19.05. Ajá. Vamos a ver. Ponme el promedio diario. El promedio diario. Dame el mínimo y el máximo. Pon el clic arriba de la vela. El mínimo fue 20.50. 20.50. Más. El máximo. 23.08. Entre 2. 21.79. Yo empezaría a poner una orden de compra a 21.79. Porque mañana tiene que por lo menos corregir un poco. Un poco. Así que ponme una línea. Ponme una línea. Ponme una línea. Ponme una línea. Ahí. Una línea. Con 21. 21.79. Ahora párate sobre la línea. Right click. Ahí vamos a hacer. Vamos a ver. Vaya a compra. No. Vaya a compra. Ahí arriba. Vaya a compra. No. Siempre limitado. Pon ahí. Dale. Vale. Dale. Tú mismo lo eliminaste. Limitada. Con 100 acciones. Perfectamente. Ahora te va a preguntar el precio. Dale el clic ahí. Y busca hacia abajo. 21.79. Busca 21.79. Y mañana tan pronto el mercado te ponga 21.79. Él va a tomar la orden. 21.79. Con 100. La tienes que observar mañana. Ahí dice. Place order. Y ya. Mañana tan pronto. Cuando amanezca el mercado. Él debe tomar la orden. Si llega a 21.79. Si no. Se pierde. No sé. Hay que cancelarla. Pero. Ábreme otra vez. El trading. Porque. No pusiste. Por cuánto tiempo. No. No. Allá arriba. El trading. Allá arriba. El trading. Este es trading. No. Ve allá arriba. El trading. Ve allá arriba. El trading. Orden. Orden. Ahí tienes una abierta. Ábrela. Ábrela. No. Ábrela. La orden. La orden. Ábrela. Órden. Abre. Ahí. Modificar la orden. A ver. ¿Qué tiempo? ¿Qué duración? Day. No. Ábre el day. Porque mañana se cancela automáticamente. Good. Hasta. Cancel. Good. Until. Cancer. Esa. Siempre hay que tener en cuenta. Cuando tú pones una orden de un día para otro. O cuando tú pones una orden. Para que sea tomada en el día. En algún momento. Tú tienes que poner. Hasta que sea. Tomada. Está bien. Por eso yo hice una orden ayer. Y digo. ¿Y qué pasó con esto? No la cogieron. Se eliminó sola. Se eliminó sola. Porque no pusiste. Hasta que sea tomada. Ahora. Dale. Modifica orden. Ahí ya. La orden entró. Cierra ese cuadro. Cierra ese cuadro. Así que. A 21.79. Vamos a tener. Si. Si. Si se da lo que se tiene que dar. Ajá. Pon. Pon ahí el promedio horario. Promedio horario. Observa. Que el. El más D. Está. Ahora. Redúceme. El espacio del gráfico. Y aumentame. El más D. Ahí. Ábreme el más D. Lo más posible. Porque quiero ver. Ahí está. El más D. Está en el punto superior. Obsérvalo. Está el 0.28. De 1.13. Está en el punto superior. Puede estar más alto. Ok. Pero mañana. Tiene. Tenemos oportunidad. Como mañana es viernes. Y es un día. Muy deprimido. Los compradores. No asisten mucho. Y después de las 11. A la mañana. Se desaparecen. Mañana tú. Puedes que tengas suerte. Y haga una corrección. O mañana. Amanezca con otro. Open Gap. Y ahí. Vas a llorar. Porque perdiste. El mejor swing. Que yo he visto. En los últimos tres días. Ya. Tienes que conjugar. El reporte de las noticias. Y los promedios. De las gráficas. Porque eso te va a dar a ti. Certeza. De cuándo. Tienes que abrir. Y cuándo. Tienes que cerrar. Se te fue de las manos. Una operación. Espectacular. Yo. No. Yo miré para atrás. Pero me pareció. Demasiado lejos. Los precios altos. Que estaban atrás. No sé. Hasta dónde. Que tengo que mirar. No importa. Yo no. Yo. Yo. Yo dije. Yo busqué el precio atrás. No importa. Tú no tienes que buscar tan atrás. Pero yo quiero ganar confianza. Con el reporte que hay. Y como está el tema. De los autos. El tema de los autos. No. No puedes caminar tanto. Porque ya pasas de 52 semanas. No. No. Hábreme. El tema de los autos. Y de los celulares. Está muy. Muy. Muy sólido. Todas las compañías. Que están relacionadas con eso. Están. Haciendo. El agosto. Ahora. Ponme el promedio. De 30 minutos. 30 minutos. Observa. El MACD. Está bien. Ahora pon el promedio. De 15 minutos. No. No. En 15 minutos. El MACD. Está negativo. Y el precio está. Subiendo. O sea. Que lo más probable. Es que tú tengas mañana. Otro. Open Gap. Y pierdas la entrada. Ok. Y eso te lo mereces. Por no haber seguido el sistema. Yo. Esto. Tú sabes. Me pierdo todavía. Yo me pierdo. No. Yo. No. No. A veces digo. Ay. Yo mire. Y digo. Bueno. Yo creo que sí. pero me falta, me falta claro, me falta la repetición, son 6 semanas acuérdate, y tú nada más llevas una semana y hace una semana atrás tú decías que esto era chino para ti así que ahora, escúchame él va a llegar a 26 ella va a llegar a 26 y quizás a 34 perfectamente el promedio de 52 semanas de 23.08 con el reporte de ganancias que tuvieron y las condiciones del mercado ella va a llegar a 32 y a 34 va a ser autocorrecciones, pero en los próximos 7 días, 10 días, ella va a llegar a 34, así que anótalo, anótalo en tu libro para que no se te pierda de la memoria, a ver si mañana tenemos suerte, que tome la orden a 21.79 ahora, ¿a qué hora tú mañana puedes atender esto? a las 9 de la mañana escúchame esto lo que te voy a decir porque lo más probable es que mañana si hay un Open Gap Down por debajo de 21.79 tú cancelas la orden porque si acuérdate que esta orden se va a tomar a partir de las 9 y media de la mañana a ti no este sistema no te toma antes de las 9 y 30 entonces lo que tienes que hacer la toma más tarde sí, sí, ella la toma a las 9 y 30 a las 9 y 30 tu horario para esta plataforma es de 9 y 34 porque estás en el en la plataforma en el simulador pero tú tienes que observar mañana usando la compañía Seeking Alpha ¿ya tú descargaste Seeking Alpha en tu celular? no, yo lo tengo aquí en la computadora bueno, necesito que lo descargues en tu celular para cuando veas mañana y te levante veas el Primark veas el Primark como está funcionando y si el Primark está débil significa que tienes que cancelar a 21.79 porque no quiero que entres a 21.79 si ya está a 20.80 ¿ok? ¿comprendiste? no mañana hay un Open Gap Down a las 9 y 30 porque a las 4 de mañana esta compañía empieza a ser negociada vamos a imaginar que le empiecen a mover arriba o le empiecen a mover abajo porque subió 22% y tiene que haber una autocorrección vamos a imaginar que mañana se produzca una autocorrección a las 8 de la mañana y cuando entra a las 9 y 30 el precio que entra es 20.50 y tú tienes una orden puesta a 21.50 la cancelo y entonces revisa qué es lo que está pasando porque ella debe hacer una autocorrección de 21.79 y vamos a sumarle 21.79 por el 5% 20.71 no menos de 20.71 así que lo que debes hacer es mañana vigilar el premarque en Seeking Alpha te dice el precio de ayer y el precio del premarque y si tú ves que la están moviendo demasiado abajo entonces cancela esa orden porque yo lo que no quiero es consumir capital en un nivel muy alto ok así que ponlo otra vez en día fallaste aquí monitor claro como no voy a fallar no te preocupes estás aprendiendo pero tienes que manejar los dos argumentos el fundamentalista y el técnico análisis técnico y fundamentalista para que te dé una idea tú sabes aunque el próximo paso que tú tienes que tener y tienen todos que tener que no es necesario hacer una inversión antes que vengan los reportes de ganancias trimestrales porque pudo haber sido malo y hubiera estado hoy navegando a 14 dólares y tu posición en pérdida no importa que se te fue el swing buenísimo de 19 para 21 no importa a partir de 21 tú empiezas a sacarle dinero a esa posición porque las ganancias fueron buenas ok nunca este open gap que tú entraste fue muy bueno pero nunca me diste a mí cuando vienen los earnings si los earnings hubieran venido tres días después yo te digo literalmente para ahí no me abras posición porque no hay garantía abriste abriste a 1905 y si viene un mal reporte ella cae a 14 hubieras tenido 5 dólares en contra tuya ¿lo me entiendes? así que no no se juega con los reportes trimestrales a ver pero esos reportes trimestrales ¿qué trimestres son? del año este es el trimestre estamos ahora reportando cuarto trimestre de 2020 oh ya eso viene igual ahora el primer trimestre de 2021 se reporta en tres meses ya ya y cuando tú abras y cuando tú abres el sumario de 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 Seeking Alpha o de Yahoo Finanza Finanza ellos te dicen ahí cuando le toca el reporte de las ganancias entonces si tú me abres un swing con tres días de cobertura o tres días o una semana eso es muy atrevido eso es para abrir y cerrar antes que vengan los reportes ya tú estás mirando ahí este Seeking Alpha ¿tú lo ves ahí? no tienes que ponerle el pin ah yo pensé que se veía porque lo puse delante de la pantalla escúchame escúchame cuando tú abres presentación si tú abres presentación y ahí te sacan varias opciones cuando tú abres presentación te dicen yo entiendo el window o el tab si tú pones yo entiendo el screen todo lo que pongas en tu pantalla pon yo entiendo el screen ok ahí está y ahora los earnings ahí te dicen el earning ya tú sabes que cuando vayas a hacer una un análisis de si entro o no entro yo tengo que saber ya ahora estamos en la en la estación de reportes de ganancias así que cualquier posición que se abra ahora es contra aquellas compañías que ya reportaron su trimestre es muy atrevido abrir una posición y dejarla abierta overnight o sea para el día siguiente teniendo en cuenta que que busca los news los news de esa compañía la compañía los news de esa compañía el sumario ahí está por supuesto ahí está no es pam 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 ahora fíjate sube para arriba sube para arriba yo voy a presentar mi yo voy a presentar mi alfa comparado con el tuyo observa el tuyo lo memorizas eh si lo que puedo ver de la gráfica la puedo memorizar y no vas a ver el mío ajá vas a ver el mío mira que diferente mira cuántos datos aporta claro aportan los ratings aportan muchos más datos y esto me cuesta 20 dólares mensuales y la pero ajá cuando tú entres esto con plata de verdad usted tiene que tener las herramientas de claro porque 20 dólares al mes te quita el problema de tener eh una posición en negativo o o entrar demasiado apresurado o entrar demasiado tarde o salir demasiado apresurado o salir demasiado tarde aquí está la diferencia presenta el tuyo para que la gente vea entre el tuyo y el mío ¿dónde lo pongo? vuelve otra vez a a presentar vuelve otra vez a presentar ¿dónde lo pongo? ¿dónde lo pongo? déjame ver yo voy a parar de mostrar el tuyo el mío es este ahí está ¿te das cuenta? es muy cómico el tuyo me tapa me tapa lo importante aquí ah claro 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 no hay money no hay información no hay datos ahí no hay datos no hay datos así que eh esa es la diferencia pero observa los gráficos observa el gráfico que dice que en lo que va de año esta compañía ha aumentado un 62% su valor o sea que ahora está viviendo en el rango de la de las 52 semanas vea al indicador que está ahí de 52 semanas a la derecha del gráfico a la derecha del gráfico este eso observa no te pares arriba de nada para que no se oculte 52 semanas de rango el indicador importante que se reporte el rango de 52 semanas y te está diciendo que ahora mismo está teniendo ella el máximo de 52 semanas o sea que ahora ella va a crear otros récords nuevos mañana va a crear 25 24 26 ya tenemos 26 como un objetivo pero yo estoy seguro que esta puede llegar a 35 y a 42 dólares estoy seguro por el IPS que está mostrando ahí de 1.90 observa el IPS y si tú abres las noticias de las ganancias que ellos tuvieron vamos a ver busca febrero 8 abre febrero 8 ahí abre febrero 8 a ver no no ese es el resultado mira para atrás abre febrero 8 cuando dice bit by 14 centavos baja 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 ahí está es de acá abre eso para que tú veas mira que reporte mira que reporte fíjate el el GAP EPS o sea el GAP es una denominación para decir que el reporte auditado o sea no va a haber cambio aumentó 0.52 centavos se calculaba que fuera 0.52 menos 0.14 38 centavos el mercado los analistas calcularon que esa compañía iba a poder llegar a 38 centavos y superó pero superó los ingresos brutos de 1.37 billones lo superó en 60 millones de dólares pero también el gross margin de un 20.3% o sea estos son números son números buenos mira para atrás ahora ve al reporte el resultado el earning presentation ahí está en el segundo no abajo 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 ahora están todos los números está el endeudamiento todo porque si aumentó el endeudamiento no 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 ahí está ahí está el eso el power train ese no 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 ahí lo tienes ahí tienes la página 1 hasta la 16 ahí está el disclaimer sigue sigue vamos a ver ahí están los los números ahora escúchame allá arriba en el donde está la fotografía tuya a la derecha arriba están los tres punticos eso ábrelos ahí aumenta al 200% para que se vea desde acá vale 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 ya va no tanto no tanto vas a ver hay que bajarlo porque se acabó la página ok no hay problema estamos probando aquí yo creo que está bien a ver baja ahí está a ver qué dice vamos a ver el cuarto trimestre 1.37 wow el cuarto trimestre del 19 1.1 subí un 16% no me muevas el mouse el gross margin del anterior 18.9 este 20.3 el gasto operativo el gasto operativo aumentó un 14% pero es normal no no es normal el operativo si hace más el operativo si aumentó el margen también tiene que haber aumentado el gasto tú me entiendes pero pudo haber aumentado no tan fuerte como un 14% a ver el operativo el ingreso operativo aumentó 159 un 34% el margin operativo de un 10 a un 11 te das cuenta mira el margin operativo de 10.0 a 11.6 pero el operating expense de 105 a 119 ahí fue demasiado ellos gastaron demasiado en en jardinería y en esas cosas a ver el net income atribuido al anchor de 99 a 127 wow muy bien 28 dólares más ahora aquí viene el earning por o sea traducirlo en español disuelto en cada acción que tiene en el mercado aumentó un 11 11 ve para la otra presentación a la próxima página vamos a ver el trend de revenue de esa compañía de los últimos dos años sigue el crecimiento vamos a ver aquí está la poción de este es el core business que cantidad de productos ellos producen para cada para el consumidor para auto industria para computador y para comunicación sigue este es operador sigue eso es son las gráficas para entender esos numeritos que estaban allá escúchame tienes que entender el concepto de EPS porque eso es muy importante saberlo porque cuando vienen los reportes lo primero que te dicen es EPS tienen que aprender no se los voy a decir es muy fácil qué cosa significa EPS ok a ver sigue mmm tienen que aprenderse de eso tienen que aprenderse qué significa eso porque eso es muy importante sigue ahí está si han quemado demasiado flujo o sea si su flujo de caja así han quemado está muy bien también o sea han reducido un poco a ver aquí dicen que ellos esperan para todo el año 2021 700 millones y lo que gastaron en el 2020 fue 553 para ese salto de 553 a 700 entre 700 o sea que son 79 menos 100 va a tener un aumento del 21% el 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 total de revenue tiene que crecer aproximadamente un 21% o sea que va a llegar a un un billón 600 eso está muy duro sigue a ver sigue el balance a ver la guía esto es esto es lo más importante en el reporte de ganancia de una corporación la guía para el primer trimestre del 21 a veces ellas reportan números muy buenos pasados pero hacen hacen una planificación o planifican que va a haber un problema en el futuro fíjate que el earning por dilute share va a estar entre 29 y 48 casi lo mismo que tienen ahora el income al income va a estar entre 70 y 18 aquí tienen que poner las páginas y compararlas el gross margin va a estar en 20% 17 como está ahora y las ventas fíjate las ventas van a estar las netas 1.300 1.300 pero las brutas deben estar por encima de 1.6 sigue vamos a ver ahí lo tienen ahí no se ve muy bien desde acá pero no importa eso es lo que tienen que ver todos ustedes porque ustedes no van a invertir en 50 compañías ustedes van a invertir en un portafolio de 2 a 5 posiciones les sobra tiempo para revisar estos números sigue a ver endeudamiento que no lo veo a ver payment for property for equipment a ver sigue oh aumentaron mucho en el 2020 aumentaron muchísimo ya se acabó así que esto es lo que tú debes fabricar en tu mesa tú tienes que fabricar en tu mesa los dos los dos conceptos para el estudio de mercado análisis técnico y análisis fundamentalista porque generó el fracaso que tuviste en esta en esta en este cierre así que bueno señorita se acabó la clase por hoy bueno yo lo cerré y automáticamente dije yo me apresuré sin mirar nada me apresuré tienes que manejar los dos conceptos sí claro tienes que manejar los dos conceptos ok voy a parar de grabar conmigo así que así que me apresuré